El 13 de octubre de 1972, hace exactamente 50 años, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. A lo largo de un par de meses, se vivió una historia singular que fue conocida por el mundo entero a partir del día 22 de diciembre cuando aparecieron los dos primeros sobrevivientes que caminaron y cruzaron toda la cordillera de los Andes. El avión había caído en territorio argentino. Los que sobrevivieron a la caída del avión a los 10 días de estar en esa situación, escucharon por una radio que se había abandonado la búsqueda. Lejos, muy lejos de entregarse, de bajar su ánimo y de caer en un derrotismo, buscaron desde ese momento salir por las de ellos, buscaron superar la situación en base a sus propios esfuerzos. Sufrieron duros golpes a partir de ese momento, una luz que mató a 8 de los que habían sobrevivido. Situaciones realmente muy duras. Una historia de dolor, una historia de fe, una historia de compañerismo, una historia de espíritu de sacrificio, una historia que demostró un par de siglos después la validez de aquella frase de nuestro prócer, nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. Ellos fueron conscientes que salían por las de ellos o no salían. Ellos, en definitiva, jamás bajaron los brazos y fueron capaces de organizar la salida, la expedición, que en definitiva, 72 días después, los pusieran nuevamente en contacto con el mundo. Estamos convencidos que en esta época que vive el mundo, donde el egoísmo, el individualismo va ganando cada vez más terreno, donde al ser cada vez más aislado le importa menos lo que le pasa a su vecino, a su hermano, a su compañero. Creo que este ejemplo que nos dieron ese puñado de uruguayos hace 50 años, lo debemos tener siempre presente, siempre debemos reconocerlo, siempre debemos considerar que el ser humano es capaz de vencer obstáculos que parecen insalvables a condición de tener confianza, de tener fe, de pensar que puede salir por sí mismo. Creemos que este Senado de la República no debía pasar esta fecha en forma indiferente y creemos que es importante tener presente ese ejemplo para jalón de futuras generaciones que puedan ver en ese espejo el camino a seguir en los momentos de mayor incertidumbre. queremos desde esta banca reconocer y recordar a los 29 que dejaron la vida en los Andes y a los 16 que lograron sobrevivir como un ejemplo de lo que puede el ser humano cuando cree en las posibilidades de sus fuerzas. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.